Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de un cursito de programación del lenguaje BASIC Les voy a comentar un poquito la historia del lenguaje de programación Comenzó a desarrollarse durante los años 60, cuando las computadoras empezaron a ser un poco más populares y dejar de estar en centros militares para estar en universidades y laboratorios donde mucha gente quería tener acceso a ellas, pero muy pocos tenían el tiempo o la capacidad de ponerse a aprender los métodos o lenguajes de programación tan sofisticados y complejos que existían entonces Fue así como se desarrolló el lenguaje BASIC, un lenguaje multiuso para principiantes El gran éxito que tuvo durante los años 80 se debió principalmente a tres factores Ya era popular de antes porque durante los años 60 y 70 se lo distribuyó gratuitamente y además era lo que se llama un lenguaje de alto nivel quiere decir que las instrucciones son bastante similares al lenguaje hablado aunque en este caso es en inglés y muy importante, ocupaba poco espacio Pero bueno, durante los años 80, para ser más amigables a las computadoras que se estaban haciendo cada vez más baratas y populares el lenguaje BASIC se comenzó a incluir en la ROM Eso quiere decir que apenas prendíamos una computadora nos encontrábamos directamente con el mensaje de espera del lenguaje BASIC y estábamos pronto para escribir nuestro propio programa Y bueno, vamos a empezar a escribir entonces Esta es mi TRS-80 Color Computer que tiene un lenguaje BASIC de Microsoft que es uno de los más potentes y estandarizados de la época Entonces es un buen ejemplo para mostrarlo Después les voy a ir mostrando algunas peculiaridades de otros sistemas ya que, para no ser menos, cada vez que alguien hacía una computadora nueva quería ponerle su propio toque de personalidad capaz que incluso optimizarlo un poco para la computadora misma y no todos los BASIC serían iguales sino que variaban bastante Pero bueno, vamos a empezar con el clásico Hola Mundo Bueno, el comando para escribir algo en pantalla es muy simple Es tan solo PRINT y luego, entre comillas, el texto que queremos imprimir En este caso, Hola Mundo Ahora le damos ENTER Y ahí está Hola Mundo Pero, en realidad, no se supone que tendríamos que compilarlo o ejecutarlo ¿Qué pasa si yo quiero agregar más comandos? Simplemente aprieto ENTER y ya se ejecuta ¿Cómo hago para agregar otras cosas? Bueno, eso es porque el lenguaje BASIC de la mayoría de estas computadoras es interpretado y quiere decir que si escribo directamente un comando ese comando se ejecuta en el momento Para que los comandos se vayan guardando y vayamos creando un programa hay que agregarle algo adelante hay que agregarle un número de línea Ese número de línea nos va a ayudar a identificar en qué posición del programa está cada comando Por un tema de estandarización y también de hacernos más fácil la vida ya van a ver no se numeran simplemente 1, 2, 3, 4 sino que nos vamos a saltear de a 10 números La idea es que al hacerlo así si después nos damos cuenta de que nos olvidamos de algún comando tenemos 9 números en el medio para poder agregar más líneas Entonces vamos a escribir nuestro primer programa que sería 10 print hola mundo y ahora sí cuando le damos enter no pasa nada para ejecutarlo vamos a tener que hacer run y ahí está simplemente imprime hola mundo vamos a ver que lo mismo funciona exactamente igual en una Spectrum también en una Commodore 64 e incluso en el GW Basic que venía en los primeros PCs así que entonces ahora ya vimos tres cosas vimos primero que tenemos que usar números de línea que sirven para poner en orden nuestro programa vimos que podemos usar el comando print para escribir cosas en la pantalla y también vimos el comando run que es lo que nos permite ejecutar los programas que escribimos vamos a probar ahora con un programa un poquito más complejo que nos va a mostrar cómo funcionan varios comandos más yo lo estoy escribiendo a súper velocidad ahora y ustedes copien lo más rápido que puedan después que escribimos el programa vamos a ejecutarlo con run nos pide un número escribimos el número y nos da la respuesta no parece la respuesta correcta ¿qué es lo que pasó? vamos a ver vamos a ver qué es lo que está haciendo este programa la primera línea del programa dice 10 rem las computadoras nunca se equivocan la clave acá está en el comando que es rem rem es una remark un recordatorio todo lo que escribamos después del comando rem es ignorado es simplemente para recordarnos lo que van a ser las líneas de código que vienen después en este caso es simplemente como un título del programa la segunda línea el comando es cls es la abreviatura de clear screen en inglés borrar la pantalla y hace eso se podrán haber dado cuenta que cuando escribimos run la pantalla se borró antes de preguntarnos el número que eso es lo que hace la tercera línea la número 30 simplemente escribe en la pantalla el texto escriba un número ahora viene una de las líneas más interesantes que es la 40 tiene el comando input a input es una entrada acá nos va a pedir que escribamos un número realmente la computadora va a quedar esperando a que nosotros escribamos algo y eso que escribamos lo va a guardar en una variable una variable pueden pensar que es como una caja con una etiqueta en este caso esa etiqueta es la letra A cualquier cosa que nosotros vayamos a escribir la computadora lo va a poner en la caja con la etiqueta A la línea 50 hace let A igual A más 1 y acá está la clave del por qué cuando nosotros escribimos 5 nos dice que el número es 6 el comando let hace que podamos poner un valor en una de esas cajas en una de esas variables acá lo que le estamos diciendo es que en la variable A vamos a poner lo que ya está en la variable A más 1 como en este caso nosotros habíamos escrito 5 el valor de A va a pasar a ser 5 más 1 6 lo que sigue es bastante simple tenemos un print creo que el número es y al final print A pueden darse cuenta de que en este caso A no está entre comillas eso es lo que le indica a la computadora que en lugar de escribir la letra A queremos escribir el contenido de la variable A en este caso es 6 al final tenemos el comando end en la línea 80 el comando end es completamente opcional en la mayoría de las versiones del basic simplemente no se usa para indicar de que el programa realmente termina ahí más adelante vamos a ver de que en algunos casos podemos poner ese comando a la mitad del programa para que termine cuando nosotros queramos como les había comentado cada computador en general tiene su propia variante del basic y hace que algunos comandos funcionen de manera diferente o en algunos casos ni siquiera existan vamos a ver algunas de las diferencias entre los basics más populares y lo que acabamos de ver vamos a empezar con el basic GWBasic o A-Basic el basic que venía con los PCs que como podemos ver es prácticamente igual que el ejemplo que hicimos entre las pocas diferencias es que no es necesario el comando let en la línea 50 y también podemos ver de que este basic en particular acepta mayúsculas y minúsculas el de la spectrum es el más diferente de todos acá tenemos varias cosas tenemos para empezar que el comando let es obligatorio y vamos a ver que es el único en el cual es obligatorio y tampoco existe el comando end la computadora asume que el programa va a terminar en la última línea escrita también podemos ver que al ejecutar el programa cuando nos pide que escribamos un número en lugar de hacerlo en la misma línea que el texto lo hace abajo del todo eso hace que el resultado final en pantalla sea un poco diferente a todos los demás porque no vemos cuál fue el número que escribimos pasando a la Commodore 64 algo que llama la atención es que no tiene el comando CLS para borrar la pantalla hay que usar un código especial que tenemos ahí en la línea 20 es imprimir un carácter de control que se llama que genera una impresión falsa que borra la pantalla tampoco es necesario el comando let y acepta el comando end y finalmente les voy a mostrar que en la Color Computer que es la que usamos para usar el ejemplo en este caso tampoco es necesario en realidad el comando let en la línea 50 simplemente lo usé para ponerlo como ejemplo mientras veíamos cómo se usaba el comando hay dos cosas que casi se me pasan ya me vieron por ahí que tiraba un comando list y creo que está bastante claro que es lo que hace simplemente es listar el contenido del programa en la pantalla eso obviamente nos viene buenísimo cuando queremos revisar de que lo que escribimos está bien o mal y eso es lo otro capaz que alguno de ustedes se equivocó en algo en la primera o segunda línea y pasó el resto de estos minutos pensando cómo carajo arreglo esto bueno cada computadora tiene por supuesto su propia manera de poder editar cada línea pero la mejor manera más simple capaz que no la mejor pero por lo menos sí la más simple y la que va a funcionar en todos lados es volver a escribir la línea si volvemos a escribir una línea usando el mismo número va a sobre escribir la que estaba antes y con eso corregimos el error si alguno de ustedes usa alguna computadora en particular y tiene alguna pregunta sobre cuál es la mejor manera de cómo corregir una línea que escribieron en esa computadora pregúntenme me mandan un mail me preguntan en el grupo de facebook o en cualquier lado y ahí vamos a aclarar las dudas y con esto vamos cerrando este primer capítulo gracias a todos por bancarse y por no morirse del aburrimiento vamos a ver si el próximo demora menos de un mes en salir que es lo que demoró este gracias también a la gente de la página Jewel Beat que es la que da gratis efectos de sonido y la música de fondo que tuvieron que bancarse durante todo esto gracias a que las compañías discográficas si escuchas un poquito de música de fondo de cualquier lado en un video de YouTube ya te lo prohíben por violación de copyright porque la pobre gente de Sony y todos esos pobrecitos necesitan un peso entonces no los vamos a estar robando y bueno nos vemos pronto espero con una segunda parte donde vamos a ver cómo hacer un juego de los más simples que se pueden hacer en una computadora nos vemos no 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 ¡Gracias!